Hoy vamos a hacer pierna, día de pierna hoy, vamos a hacer cuádrice de enfermedad, así quiero hacerlo, vamos a comenzar calentando aquí la extensión de cuádrice, que vamos a comenzar a hacer calentamiento con una piedra, para llenar un poco más la tierra de sangre, y así que cuando comiencen a hacer riesgo, vamos a hacer bien moviado, vamos a hacer entre 15 y 20 repeticiones, no nos van a calentar. Bien. un quisco cuando estén haciendo extensión de cuádrice, no hagan la tensión acá, háganla acá arriba, que hay que decir con esto, que actúes la tensión acá arriba, tu cuádrice se va a estimular completamente, acá, presiona un poco aquí, abajo, entonces antes de subir, presiono, y subo y hago eso, a ver, presiono, presiono acá, hago eso y subo, ahí, ahí trae el espacio completo, antes de hacer la tensión acá arriba, la gente hace eso normal, no, aquí, subo, ahí, abajo, ahí, presiono acá arriba, ahí, ahí, presiono así que, esta vez te voy mostrando, el acero gigante que voy a hacer, vamos a hacer el calentamiento, estamos en la definitiva, vamos a hacer por 15, y no se repeticiona, estamos haciendo las repeticiones, aquí vamos a ir a buscar el fallo en esta máquina, va un vamos a hacer una buena carga, vamos a ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!